Se multiplica la teca, estoy estudiando las tablas Ya no voy más a la escuela, de pedo termina el colegio Está todo bien, está todo regido, yendo rápido a un arpeggio La habitación ajustizada, ventanilla polarizada Nunca me mando una macana, siempre yo me porto bien piola Pero yo me he visto bonito, derivando los vestuarillos Mando a Maxi o a la Sophie, editando con Pris y Mina Acá siempre estamos activos, acá la rueda gira y gira Las ruedas están girando rapero, ni ahí nos la ponemos En aceptado están los frenos, tristeando con el freno a mano El mar de ajo a contramano, nos detuvieron los ratuchos Las barras son como cartuchos, soy el posta no el trucho Ya no me importa una mierda, lo que digan es osalame Me miendo mucho, tengo hambre, como todo estoy hambriendo Yo vos sos un excremento, vos sos terrible Lleva y trae, vos la lleva y la trae mucho Anda la concha de tu madre Te multiplica la teca, estoy estudiando las tablas Ya no voy más a la escuela, pero termina el colegio Está todo bien, está todo regido, yendo rápido a un arpeggio La habitación ajustizada La empanilla polarizada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!